En realidad es un reclamo que se ven haciendo ya hace 10 años más o menos, porque yo ya tengo un hijo que se recibió, egresó de la escuela 791 y ahora tiene un hermano, él cruzando actualmente cuarto año en Santiago y todavía está esperando su edificio, su escuela. Y a mí me gustaría que egrese en el patio de una escuela ajena, porque es indigno. Y además tiene un edificio precioso. Le dan ganas de llorar con ver este edificio, es emocionante ver la escuela esta, lo que es. Y es inhumano, es inhumano realmente lo que están pasando los chicos. No es justo, no es justo que estén en invierno con guantes agarrando un avirome para tomar una clase. En un pasillo, porque ni siquiera es un zoom, en un pasillo de una escuela prestada. Esto no, o sea... O sea que vos acompañaste todo el proceso, un montón de años. Sí, 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 eso te digo, esto ya es de larga data y por eso a mí particularmente me indigna y demasiado, porque ya te digo, ya tengo un hijo egresado, otro ya a punto de egresar prácticamente, y es muy triste que ellos no conozcan su escuela. ¿Qué es lo que les dicen las autoridades? Por lo menos pensando en el inicio 2018, ¿no? Y bueno, por lo menos ahora yo veo que ya han trabajado en lo que es cordón cuneta, vereda, y bueno, es como que se ve un poco más de entusiasmo, pero esto tiene que llegar febrero y esto tiene que estar en funcionamiento, tendría que ser ahora para ya después tener toda prueba cuando esté el personal de portería y demás probando lo que es gas, baños, para cuando se ingresan los chicos que no tengan dificultades y se les frene otra vez el ingreso a la escuela, ¿no? Sería una pena. La idea es que el 2018 comiencen acá. Sí, sí, sí. Que seamos escuchados y que no pedimos nada porque es un derecho que tienen los chicos, es algo que ya está pago incluso por las empresas que tienen que trabajar y colocar. Y bueno, es voluntad, es voluntad y pensar que es un derecho de los chicos, nada más que eso. Gracias.